Un ex diputado, un ex stripper, me venga a mí a hacer eso. Yo lo único, le pregunté con respeto. Hace dos años que no contesta, ¿qué pasó con las regalías de José José? ¿Para qué se fue a meter a Miami? ¿Qué resultado tuvo? Nunca contesta nada este hombre. ¿Y vas a tomar legales? No sé, voy a hablar a ver qué voy a hacer con este señor. Este señor no puede venir a qué? A los Estados Unidos agredir a un periodista. No lo voy a agredir. No, su esposa me dijo, vos sos una basura, sos una porquería. O sea, tú nunca le dijiste la ley. ¡Nada! Le dije, por favor, ¿cómo se siente con lo de esta periodista? No estamos hablando de un chisme. Esto no era un chisme. Esto es una periodista, de las más grandes que tiene México, que saca un libro, que se está presentando en la feria del libro. De México. De un país que tiene miles de escritores escribiendo cosas. Él aparece dos veces en el libro. El traidor y este libro. Charlie salió hoy a la mañana a hablar. Charlie de Garibaldi habló y dijo, sí, conocí a la Barbie. Entonces, ¿por qué este señor no habla? ¿Cómo va a servir una banca de diputados si no puede enfrentar la verdad a un periodista? Lo único que hacemos es poner el micrófono. Esto no es un arma. Pero él dijo que agrediste a su esposa. ¡No! Al contrario, ella me dijo basura. Y él se da vuelta y me dijo, no agredas a mi esposa. ¿Cómo voy a agredir? Porque fue el motivo que dijo basura. No, ella me insultó desde que me vio. Entonces, una basura es una porquería. Estaba muy molesto. Yo no sé, creo que... Pero ustedes no han hablado más que en el programa de ustedes, de ellos, que los agredieran tal vez, ¿verdad? ¡No! Lo hablamos de ellos. Vamos a ver.